Registrar los códigos de tus cápsulas es muy sencillo. Primero, inicia sesión en Mi Cuenta, con tu correo electrónico y contraseña. Una vez dentro, da clic en Introducir códigos de registro diagonal promoción. Aquí encontrarás una casilla donde podrás introducir los códigos de tus cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Una vez aceptados, aparecerá una leyenda indicando la cantidad de puntos abonados y podrás observar el incremento en tus puntos acumulados. En caso de haber algún problema, aparecerá una leyenda indicándote cuál fue el error. Así de fácil podrás acumular puntos y canjearlos por tus artículos favoritos en nuestra tienda en línea.